Me he equivocado, me he enamorado de una mujer Que no está a mi lado, porque soy pobre No me querías, pero aún así, te di mi vida Hoy quiero verte, volver a hablarte Dime amor mío, dónde te escondes, pa' irte a buscar Quiero entregarte, mi vida entera Aunque sea pobre, trabajaré, pa' ti no más Y como te quiero chiquita Porque soy pobre, no me querías Pero aún así, te di mi vida Hoy quiero verte, volver a hablarte Dime amor mío, dónde te escondes, pa' irte a buscar Quiero entregarte, mi vida entera Aunque sea pobre, trabajaré, pa' ti no más